Corre y se va corriendo con el quinto elemento, Héctor Tejada, el actual presidente de la Concanaco Servitur México. Lo aparecieron en la lista de candidatos para Guanajuato y como apareció, se autodesapareció mediante un comunicado para preservar su autoridad moral ante los empresarios que representa. El cumpleañero del mes, Ricardo Sheffield, quien apagó sus velitas en la velaria de la Feria de León. ¿Y qué pasa cuando se junta la marca con el Marco? ¡Enmárcate con Marco!